¡Ay, qué feo caso! ¡Ay, bájale la chingada! ¡Ay, no, qué feo caso! Pues vine en busca tuya. ¡Ay, bájale, hermana, por favor! ¿De dónde le bajan? ¡Ay, siéntate aquí! ¿Con quién estás? ¿Ya sabe, Armando, que estás con ella? ¿Con esta muchachita quién es? Es una amiga. Pues más te vale, Andresito, ¿eh? No queremos que te vas a estar desviando para el otro rumbo. Te quieren saludar todas las hermanas de YouTube. Ajá, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí andamos todavía en pilas. ¿Qué? ¿Cómo estás tomando esto? ¡Ay, no, hombre! Vengo de que me agarran el culo un huerquito de 15 años. ¿Crees que me van a denunciar? Pues sí, porque recuerda que todavía no son legales. Pero el huerquido dijo en el video que a él le valía verga. Estaba su mamá y su papá. Estaban ahí, prende. ¿Y que te dijeron nada? No, que le diera gas. Que me lo mandaron a un cuarto. Que les valía la verga. ¡Ay, Andrew! ¿Cómo le vamos a hacer con esto del coronavirus? Es cierto que si nos dejamos que nos cojan con antibacterial, con eso no nos pegan. No pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. Ay, no, qué feo caso. ¿Y qué pasó con tu pareja? ¿Cuál? Pues la que tenías o la que no te dejaba ir a grabar. Ando trabajando. ¿Ando trabajando todavía? Sí, ando trabajando. O sea, ¿volviste a alcanzar la felicidad otra vez? Sí, ahí fue en el suelo. Ay, no, qué feo caso. En serio. Este, acércate pa' acá conmigo. No tengo coronavirus. No tengo. No tengo coronavirus. Oye, Silvó, este, ¿qué te ves? Si me huele la boca, no importa. No, no importa. Lo que pasa es que mi hermana, no me... Se la chupó salida. No, 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 lo que pasa es que... Ay, no, que fue el Antonio ahorita al programa y todo chafa. ¿Viste que se lo acabaron en los comentarios? Sí estaba mirando el video, pero como no tenía datos, apenas mandé por en la tarde y ahí. Ay, hermana. Este, ¿y entonces ya no te pueden agregar a ti en el Facebook? Sí, ¿por qué no? Sí. O por tu vato, porque ya ves cómo es tu vato. Ya no se enoja, ya no se enoja. Ay, pues si no se enoja, ha de ser por algo. ¿Por qué? Te andas de chismosa. No, no ando de chismosa, pero pues... Yo digo, pues, no. Sí, porque acuerda que a veces soy víbora. Sí, por eso no te da el coronavirus. A veces soy víbora, a veces soy alacrán, pero siempre venenosa, siempre. Oye, mija, ¿qué te voy a decir? Pues, ¿qué quieren? Que vayas al estudio. ¿Cuándo? Pues, hoy en la noche no puedes. ¿O cuándo puedes? Sí. Sí puedes, porque te aseguro, el directo empieza a las ocho. Es una hora nada más de ocho o nueve. ¿En qué va? Pues, por eso quiero que estés ahí, porque quiero llevar un huerquillo para ver si... A ver, para que tú me ayudes. Yo lo voy a estar agarrando, tú no, porque tú no puedes. Ajá. Pero yo lo voy a estar agarrando para que tú me ayudes a convencerlo. Oye, la muchachita esa parece que tiene verga, mira, se le mira un bultote. Es que andaba perreando y se volteó y se le vino todo para mí. Ay, no es cierto, no es cierto, qué feo caso. Bueno, pues me encuentro. La acaban de mandar a la verga también. En serio, ay, pues, pues... Pues sí, nos mandan a la verga, las mandan a la verga ellas que tienen chiches y panoche y tienen cuerpo. Que podemos esperar nosotras las jotas. Ah, sí. Las hermanas, nada más dime. Ay, no, qué feo caso, ¿sigo igual de gorda? No, ya soy más flaquita. ¿Estoy más flaquita? No, es que como que esas mayas están medio raras. Me la regaló Tamara. ¿Esta? Di, síguele diciendo lo que quieras decir. Ay, no, no, no. Me pone la ciudad. Ay, no, qué feo caso. Aquí huele a tu... huele como... Como a mecos. Como a mecos, sí, ¿verdad? Cuando hacen mañas tú y tu pareja aquí en esta cama, ¿se hacen aquí en esta cama? ¿Cómo te ha puesto? ¿Cuál es la...? Bueno, estamos aquí íntimamente con Andrew Coronado, íntimamente en su casa, en su cuarto, en su cama, donde le dan tronco todos los días. ¿Todos los días hacen mañas? O sea, una pareja gay, ¿todos los días hace mañas? Tres veces al día, cuatro. No, dile la verdad, Largo. ¿En serio? ¿En serio te estás yendo bien? Así de mañosa eres. Soy bien caliente. Pero tú, pero yo siempre he querido saber, porque, espérate, espérate, hermana, siempre que te veo a ti, o sea, porque tenemos una amistad bien mamalona tú y yo, y también con tu pareja, pero yo siempre he querido saber si tú a veces le das tronco a tu pareja. Es que no me lo imagino, él empinado, gritando como niña mordiendo estas almohadas. No me lo imagino, no me lo imagino. Como quiera, las hermanas no saben de quién estamos hablando. Pero no grita. ¿Cómo? No grita, no grita. Ah, pues que tú no tienes verga. Nomás como que puja. ¿En serio? Es que no te imagino a ti aquí haciéndole. No me puedes dar unos repegones así nada más. Literal, literal, nada más literal. Ay, hermana. Ay, hermana, ¿qué tiene? Ahorita nos tenemos que dar tronco entre nosotras. Al no haber pelados, tenemos que dar, no, nos traigan la nariz. De cucharita siempre. Como de cucharita. A ver, pues a ver, vamos a hacerle. Ay, espérate. Pero, espérate, espérame, espérame, espérame. Ay, ustedes si van a estar así con sus risas, mejor pinden a la verga. Así somos las Jotas. Nosotras así somos. Espérate. Agárrame, pero agárrame así. Espérate, espérate, espérate. Pero, no, pero si no me derme, te estás explicando. No, espérate, no. Pero yo quiero saber cómo le haces a tu pareja. Dale. Espérate, espérate. Hermana, por favor. No, mamá. Ay, mi Dios. Ay, Dios, nos perdone, virgen de la panocha cruda. Que nos perdone por esta... Mija, por favor. Ay, así tijerazos. Sube, sube. Tijerazos, tijerazos. Tijerazos o sí. Espérate, espérate. Dale tú, dale tú. Ay, no, qué feo caso. ¿Cómo se me mira el culo? Sí se me mira bien, muchachas. A ver, levantame. Ay, dale, dale, dale. Sí se me mira bien. Ay, no, hombre, no es cierto. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Estás bien mañosa? No, yo sí soy mañosa. Pero acuérdense en qué. Cuando hay cerveza, la panocha se presta. Y por eso, ¿no tienes cerveza? ¿No tienes nada para tomar? No tengo nada. ¿Qué me llevo para la noche? ¿Mota y cerveza o qué? Tequila, mejor. Tequilita, ahí tengo en la casa. Y luego la bucana que te dio ese día, ¿te le hice tronco, no? Le di tronco, sí, ya le di tronco. Con un muchacho que no me quiere. ¿Cómo se llama? No, no quiero saber nada de él. No me lo menciones, no me lo menciones. Ya está embarazada la tipa, ya está embarazada la perra. Pues según que quería mucho a su hija, ya ves, ya embarazó a la otra puta de Facebook que conoció. ¿Es que tú no te embarazaste? Por eso te apendejaste. Ay, hermana, no seas así conmigo, no debes de ser así. Ay, qué feo caso, en serio. Ay, no, pues él es Andrew Coronado y a la noche va a estar con nosotros en el... En el estudio, en el live de Pamela Show. Pero nos vamos a poner mamelucos, ¿sí? Para estar como en pijamadas. ¿Cómo ves? Pues mejor me hagas uno. O sí, como quiera, como quiera, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!